No quiero oír nada más. Me ofendes. Lo siento, tío. Pero yo pienso... Me importa un comino lo que pienses. Escucha, yo decidí casarme. Fue mi decisión. ¡Mía! Lo que sea que haya hecho Fatma, no me molesta en nada. Amo a Peter más que a nada. No me importa lo que diga la gente. A mí tampoco me importa. Me da lo mismo lo que digan. Me casé con Adnan porque lo amo. No tienes nada que explicar, Peter. No me siento ofendida por las cosas que dice un tipo tan bajo como Beglu. La gente habla de lo que ha vivido. Conozco bien el tipo de persona que eres. Desde ese pequeño agujero a través del cual ves el mundo, nuestro matrimonio te puede parecer que fue por conveniencia porque esa es tu forma de hacer las cosas. Yo solo repetí lo que me dijeron. La hija de Fatma se casó con Adnan para destrozarlo. Soy muy poca cosa para ti. No estoy a tu altura. Ya lo veremos. Esto. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. ¿Qué pasó, papá? Nada. Oh, oh, iré a verlo. Nijal, vuelve a la mesa. Aún no terminamos la cena. Buen provecho. ¿Qué día tan extraño? Buen provecho. 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 Mileno, ¿saben qué dimos por terminado este asunto? Necesitamos hablar con ellos una vez más, Adnan. Yo voy a hablar con ellos. ¡Beguru, ven a cenar! Me voy de la casa. ¿Pero adónde vas? Siéntate, Gurad. No es bueno para mí quedarme aquí. Será lo mejor para todos. Hasta pronto. Adiós, Begru. Adiós, tío. ¿Papá? ¿Qué pasa? Begru se irá de la casa. Solo por un tiempo. No entiendo nada. Begru. Begru. Espera. Por favor, no te vayas. Debo irme, capitán. ¿Mi papá te ofendió? Se enojó conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué hice que Begru se enojara? Apuesto a que fue una broma que no entendió. No tiene importancia. No tiene importancia. Como sea, no me iba a quedar con ustedes para siempre. Yo quiero saber si papá tiene razón. Miguel. Por favor. No te metas. Es lo mejor para todos, en verdad. Lo mejor. Bien. Nos vemos por ahí. ¿Pero nunca volverás a esta casa? ¿Te vas para siempre? Así es. No digas eso, Begru. ¿Quiere que saque el auto, señor Begru? No. Les hablo cuando encuentre un lugar para quedarme. Anda a la casa de Elif. Eso haré, campeón. ¿Tienes dinero? Te traeré un poco, espera. Sí, tengo, tengo. Tengo. No te preocupes. Ahora vayan adentro. Ya debo irme. Ya debo irme a la casa y su peso. Si todo. No y después ¿sabes? Si сразу la exigencia. No te tocó. No hay siempre. Si salga algo por un minuto. Solo que espero ver. O Si la reina recibió. Se sigue siendo la trans vendida por contra los goles. Esa defensa. Yo no le quiero sentir. ¿A dónde vamos? Ahora te digo, un segundo. ¿Dónde estás, Elif? Ok, entonces voy para allá. Dime, ¿andas con tu auto? Está bien, porque tengo una maleta conmigo. Me quedaré en tu casa esta noche. Aulus, por favor. Creo que es bueno que nos extrañemos un poco de vez en cuando. Pero dijo que se fue para siempre y se llevó una maleta. ¿Por qué no mejor conversas mañana con tu papá, Nihal? No, queremos una explicación ahora. Por favor, papá. Bejlu fue irrespetuoso conmigo y fue muy grosero. Me ofendió, sobrepasando todos los límites. Y a Bíter. ¿Qué fue lo que te dijo? Fue muy irrespetuoso, solo eso diré. Por favor. Tiene que admitir su falta. Quizá lo consentimos mucho. Eso es cierto. Bejlu es como un niño consentido. Hoy fue tan arrogante porque le hemos perdonado todas sus faltas. Bueno, terminemos con este asunto. A su papá le enoja, chicos. Estoy enojado conmigo mismo. Por favor. Está bien. Se acabó. Así. No.